¿Aquí se usa eso del AIMI? AIMI, igual. ¿Sí? ¿Cómo se usa acá? Todo aquí en el trabajo. Por ejemplo, ahí de repente hay un momento que uno necesita peor y no hay. Entonces uno le dice, ayudarme hoy día y yo mañana te ayudo. Ya entre dos ya siempre estás conversando, estás haciendo algún chiste, una broma, entonces ya se hace más, digamos, más liviano el trabajo. Claro, claro. Entonces yo igual, a veces me ayudo a uno, después de eso me ayudo a mí también. A mí trabajo también, en AIMI. Antes había más gente, entonces trabajaba con esa cuestión de, ¿cómo le digo?, la jaena. Ahora ya no hay gente. Ya la mayoría se ha ido a la ciudad, han quedado los más viejos, no lo que hace que los jóvenes se han ido a la mayoría de la ciudad.